Al celebrar su 49º aniversario y con miras al medio siglo de actividades, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, presentó el libro Periodismo del siglo XXI, Notimex, ecosistema digital, en el patio Octavio Paz de la Biblioteca México. Todo parece tan efímero por la velocidad en la que circula la información por Internet y por las redes sociales. La apuesta de Notimex por dejar testigo con este libro de su invaluable labor como agencia de noticias no solo es audaz, sino que a mí me parece absolutamente justificada, especialmente por la calidad de la publicación, que sintetiza a la perfección el agitado momento que vive actualmente el sector de la comunicación. Y la celebración de este medio siglo de vida de la agencia mexicana de noticias es una demostración de que se puede vencer la batalla de la información haciendo buen periodismo. A través de poco más de 160 páginas, aborda los retos para el periodismo, las agencias de noticias y los profesionales ante la digitalización, así como los desafíos para encontrar nuevos modelos de comercialización. Aprovechando ya el cambio de la tecnología, lo hemos aprovechado para reforzar imágenes, textos, fotos, videos acerca de la cultura en México, de la economía, de los aspectos obviamente noticiosos de cada día, pero haciendo un énfasis en estos aspectos muy positivos del país, de modo que México pueda estar con otro tipo de información, una información más integral que la que se difunde a través de otros medios que no son mexicanos. Este libro también refleja lo que hemos hecho en los últimos cuatro años en Otimex. ¿Cómo hemos tratado de adaptar una agencia que era en mucho tradicional a una agencia digital? Hemos desarrollado todos los productos, mecanismos de salida para la información. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de José Luis Leone y Eric Gómez, Notimex.